a la tarde cuando llegamos 7 7 y media de la tarde desde córdoba nos encontramos con que estaba la puerta acá del que se entra a la casa partida por la mitad pues no pudieron abrir la cerradura y ahí entraron y revoltejeron toda la casa para ver si encontrarán dinero como nosotros no dejamos dinero acá no lo hallaron no hallaron por supuesto nada pero si se llevaron los dos televisores y algunas alajas que había tiene alguna medida de seguridad la casa no 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 extra no que es lo que voy a hacer ahora justamente una desgraciadamente no le pasa el hecho a veces no no toma las precauciones las precauciones y las que tengo las medidas de seguridad es rejas en todos los lugares menos la puerta de frente es la primera vez que le pasa yo hace va a ser 10 años que estoy acá en este lugar y es la primera vez que me pasa no obstante perdón no obstante te digo mi cuñado que es de reconquista santa fe donde éramos nosotros está acá a la vuelta sobre subiría bien la esquina subiría y roqueza empeña y a él hace tres meses le entraron le robaron igual que a mí en la casa y le robaron el auto que lo deja acá adentro porque justo encontraron no se dio cuenta dejó el control remoto del portón electrónico abrieron y se llevaron el auto apareció después en córdoba se puede ver la casa y es por ahí uno no se imagina cómo pueden haber entrado no le dijo la policía de qué manera lo pueden haber hecho eso por la casa pero al predio digo de la que al predio por los costados por los costados porque realmente si vos querés ver acá se puede saltar y si quieren entrar por más alta que tenga la verja igual salta con la reja o lo que sea a pesar de que para allá es más abajo es más bajo pero lo que pienso hacer es levantar esto hacer algunas remodelaciones como para para que no entren tan fácilmente alguien escuchó algo algún vecino no como verás acá enfrente tengo una señora que es sola tiene 93 años 7 o 8 de la noche ya se va adentro y no y allá no se escucha nada los vecinos de tal están tocas las casas atrás así que difícil escuchar nosotros mismos no escuchamos nada no se lo imaginaban no 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 la verdad que no porque nos decían que la policía pasaba seguido cosa que evidentemente no es tan así yo dejé la casa eliminada afuera pero si ayer a la tarde alrededor de las 7 19 30 yo venía de caminar y me alertó un vecino que había dos patrulleros en la esquina de calle las vertientes 102 y entonces bueno cuando llegué me entrevisté con el policía estaba en el patrullero y me dice que habían entrado a la casa entonces la cuestión es que a la vecina aparentemente que se habían ido a córdoba este por un par de días le ingresaron a la a la vivienda le rompieron la puerta la mitad de la puerta de abajo no se veía digamos ningún ingreso distinto esta casa en particular tiene que las medianeras de atrás cierran el patio con lo cual es muy raro que hayan entrado no saben cómo la policía no lo sabía no sé si terminaron de tomar muestras anoche pero bueno es un hecho que hizo que hiciéramos un pedido extra a la policía comunitaria que de hecho mandó dos móviles más y bueno y están haciendo inteligencia en el barrio para ver de qué se trata una puerta de madera la puerta de entrada una puerta de madera de ese tipo tablero y bueno de la mitad de la puerta para abajo de la cerradura para abajo la volaron directamente la rompieron con lo cual no se sabe si fue de noche o de día si hubiera sido de noche creo que algunos de los vecinos hubiéramos escuchado porque para romper eso creemos que debe haber hecho mucho ruido pero bueno la desventaja era que la vecina a los vecinos no tienen este alarma en la casa si bien son vecinos estables pero no tienen alarma instalada y bueno es un hecho más de inseguridad se dieron otros hechos también hace pocos días si los últimos 10 días tuvimos dos intentos de un ingreso en la calle roca sáenz peña casi esquina a la vertiente sobre mano izquierda ahí son unos familiares de unos dueños de la casa que salieron entre la una y las dos de la mañana y aparentemente han ingresado por una puerta atrás por lo que me decía la vecina y les han robado la verdad que no sabría precisar que les robaron pero si les robaron creo que dinero o algo de eso y el otro fue la semana pasada hace un par de días atrás en la esquina del frente de roca sáenz peña y las vertientes esa vecina tiene la alarma este y la tenía seteada así que apenas rompieron el postigón se disparó la alarma eso alertó a los vecinos y bueno eso también movilizó todo el grupo de whatsapp con llamados a la policía y eso bueno lo que alentamos desde el centro vecinal con el uso del grupo de whatsapp consideran que se dieron al azar estos robos mirá la verdad que yo no no hago inteligencia policial pero se dice que puede haber algún entregador en el barrio con lo cual estamos todos los vecinos alerta hace un rato alertaron acerca de una persona que estaba tomando las lecturas de este lo de gas y de agua y la ver a la misma persona entonces hicimos las averiguaciones con la gente de carlos pajas y nos dicen que sí que la misma persona que hace la toma de lectura de agua es la misma que hace la de gas entonces demos tranquilidad a los vecinos con eso pero de todas maneras estemos alerta y cualquier cosa rara que tengamos este digamos que no que no nos cierre o que no sepamos qué es llamemos a la policía o nos conectamos a través del grupo de whatsapp que funciona para eso es decir nosotros no podemos hacer nada nosotros primero no portamos armas no somos policías y lo único que podemos hacer es trabajar en la prevención conforme con el trabajo de la policía comunitaria la policía comunitaria entendemos que está haciendo lo que puede en virtud de la cantidad de móviles que tiene nosotros planteamos ya desde hace un largo rato una alternativa de sincronizar las cámaras de vídeo vigilancia que habíamos colocado como un proyecto nos informaron en la última reunión que no era posible utilizar esas cámaras por un problema de este cuestiones técnicas así que bueno volveremos a la carga con eso en el sentido de decir si eso puede ayudar sería bueno y si no bueno tratar de que alguna cámara en particular del municipio como las que conocen de la calle rosario o las de ingreso este pueden venir al barrio